Pero un precioso jardín con el favor Pero un día al pasear por aquel increíble lugar A sus plantas quejándose o llora No puedo creer lo que acabo de ver Que abatido se ve mi jardín Y me cuento de que tú quieres mandarme Porque están todos así Dijo yo, no es justo, si bien soy progusto Como el tío quisiera yo ser Elegante y mentir, pero no soy así Por eso, tan triste que me ven ¿Tenido a su escondido? ¿Qué tal es, Raúl Tino? ¿La escondido? Hay que envidia a pedar Si fuera yo, piña, en vez de estas piñas Daría uvas en gran cantidad La vida es un dolor ¡Qué fea soy yo! Porque toda cocina no así Para colmo de mal y dulces Los frutales muy bajas me hacen sentir Mi querido querido queratio Si te han hecho daño Tus perros tristes se ven Me siento fatal Porque vuelo muy mal Prefiero ser como el clave No es posible que deje que todo se quede en mi jardín en el dolor Pero lo que hay por aquí, con la planta por fin, tan radiante y feliz como el sol Dime tú, pequeñita, mi fiel Margarita, ¿cómo es que aquí en China no está? Sé que soy poca cosa y no soy una rosa, más hoy yo me puse a pensar Si hubieses querido una colonia, yo lo haría, sobrindo esto bien De la paz que aquí he resuelto cumplir, 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 tarea muy bien Escuchad, plantas mías, que estáis tan sombrías, debes aprender de esta flor Aunque sirve y modesta mirar, protesta, vive alegre y con muy buen amor Y en tono sincero las cantas dijeron, nunca más hemos de murmurar En vez de quejarnos y de comparar, nos comentaremos lo más Y así viviremos en paz Es mejor contentarse en lugar de intentar ser algo que uno no es En vez de quejarnos tan buenos de más Con lo mejor que podamos y no desanimarnos y olvidarnos de agradecer Con lo mejor que podamos y no desanimarnos y olvidarnos de agradecer Gracias